¿Cómo se llama en Argentina? Sequía. Ahora, antes del cambio climático también tuvimos un episodio totalmente ajeno a la economía argentina, que se llamó guerra, y que impactó sobre todo el mundo. ¿Y cómo impactó? Impactó fundamentalmente en el aumento de los precios de la energía y en el aumento de los precios de los alimentos. ¿Es un problema argentino? Es un problema donde Argentina se potencia, porque nosotros arrancamos con 54 puntos de inflación y por lo tanto se hace mucho más grave ese problema. Ahora, es un problema del mundo entero.